qué onda les habla tico y el día de hoy vamos a hablar acerca del iphone 10 vale la pena comprar este dispositivo actualmente ya prácticamente en el mes de julio del año 2020 como sabemos el iphone 10 ya tiene en el mercado más de dos años pero sigue siendo una bestia sigue siendo un teléfono super pro y el día de hoy yo les voy a comentar todo lo bueno y las cositas malas que podríamos encontrar también en el iphone 10 y decirles obviamente si vale la pena o no comprarnos este dispositivo con el costo aproximadamente de unos 500 dólares usado y en méxico unos 10 mil pesos mexicanos así que vamos a ver si vale la pena o no comprar este dispositivo lo primero es que me encanta el diseño del iphone 10 podría ser uno de los modelos de iphone que podrían decirse son mis favoritos también no olviden suscribirse al canal si son nuevos pero como les digo el iphone 10 probablemente sea uno de los iphone con mi diseño súper favorito así que eso ahí ya vamos ganando algo una cosa el iphone 10 como sabemos tiene apenas unos pocos más de dos años en el mercado y estoy súper seguro que al menos le queda de actualizaciones de apple mínimo unos tres años así que si lo vemos como una compra a futuro el iphone 10 puede ser sin duda una opción muy 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 pero muy buena así que en actualizaciones sin problemas al menos yo de verdad les aseguro que unos tres años más de actualizaciones fácilmente sin problemas ahora también en aplicaciones vamos a poder encontrar compatibilidad con absolutamente todo ya sea con los juegos más pesados que por llamarle llamarles de alguna manera al pub y al fortnite así que esos juegos también sin problemas van a ser compatibles no vamos a sufrir porque algún juego o alguna app no sea compatible con el iphone 10 ya que también el iphone 10 fue el primer dispositivo de apple con el face id y algunas aplicaciones que son o que requieren face id pues no son compatibles con dispositivos viejos y podríamos decir que el iphone 10 es un dispositivo viejo pero moderno ya que no vamos a tener problemas de compatibilidad con este dispositivo tanto con apps así que también con actualizaciones futuras les tengo sorpresa en este vídeo vamos a encontrar una tarjeta itunes voy a ponerles el código para que lo canjeen y ya me avisan quién fue el afortunado que canjeó y que se va a comprar un no sé cualquier cosita del app store o alguna suscripción pues bueno ahí me dicen y el día de hoy esto es el código que les vamos a regalar ahora el iphone 10 es un dispositivo que es súper cómodo de usar el tamaño que tiene se me hace tan perfecto que a mí me encanta y lo podemos usar sin problemas con una mano podemos escribir cualquier cosa y simplemente con una mano como sabemos pues ya los modelos más recientes y que son un poco más más grandes hablando de los teléfonos max es más complicado usarlo nada más con una mano y el iphone 10 es un teléfono por su tamaño que es de verdad muy satisfactorio es muy fácil de usarlo se disfruta mucho usar este dispositivo nada más con una mano y en serio que eso yo lo agradezco mucho porque yo de verdad soy fan de los teléfonos que se pueden usar con una mano y el iphone 10 eso tiene que me encanta y otra vez insisto el diseño del iphone 10 me encanta me gusta mucho de verdad me fascina y más en el modelo de color blanco en serio ahí sí me vuelve súper loco este dispositivo y también algo que tiene el iphone 10 es que es un teléfono súper rápido o sea incluso lo puedes comparar con los teléfonos más nuevos con los iphone más nuevos y no vas a notar que el dispositivo está adentro o sea es un dispositivo en serio muy bueno y aquí yo los precios que les mencioné al que les mencioné al principio perdón es los precios que podemos encontrar en el marketplace como pueden ver yo aquí me meto a buscar el iphone 10 y podemos encontrarlos desde unos precios desde 8 mil pesos hasta 10 mil pesos dependiendo obviamente de si tiene detalles o no el dispositivo porque por ejemplo puedes comprar un iphone barato aquí tenemos este que está en los 8 mil 600 pesos mexicanos pero podemos encontrar otros iphone más baratos pero por ejemplo podemos encontrarnos el detalle de que son liberados por el recién de que no les funciona el face id porque hay muchos iphone 10 que se venden y tienen el detalle de que el face id no les funciona o también tienen el detalle de que son americanos y los liberan por el recién y de verdad yo eso no lo recomiendo no recomiendo que compren dispositivos liberados por el recién porque después suele resultar o suele ser de verdad un gran un gran problema y si es más barato pero de verdad que en este caso si es como dicen por ahí que lo barato sale caro entonces es mejor pagar un poquito más por estos dispositivos que sean libres de fábrica y demás por cierto aquí en mi instagram los invito a que me sigan ticology no se van a arrepentir de seguirme y también si eres nuevo en el canal te invito a que te suscribas pero bueno no compren un iphone por favor del que sea no lo compren con el recién ni también tengan cuidado si lo van a comprar una plaza de la tecnología porque de repente ahí nos podemos encontrar con muchos teléfonos ya abiertos y demás incluso me han comentado oye tico es que yo mojo mi iphone mojé mi iphone yo veo que tú lo mojaste y a mí se me descompuso ojo ahí tenemos que asegurarnos de que el iphone 10 no fue abierto anteriormente o sea tenemos que tener cuidado en eso para saber si lo podemos mojar o no y también otra cosa cuánto le dura la batería al iphone 10 tico bueno sin problema nos va a durar el día pero tenemos que comprar lo que al menos tenga de capacidad máxima máxima en la condición de batería al menos unos 85 arriba de 80 porque si ya lo compramos más bajo de ese porcentaje de verdad que puede resultar ser un problema y que no nos dure la batería al 100% durante todo el día así que si también compras el iphone 10 hay que checar que tenga una condición de batería pues un poquito más alta al 80% ya si está más arriba de 85 por los 90% ahí ya sería una chulada otra cosa las cámaras del iphone 10 son excelentes tenemos modo retrato en la cámara frontal en la cámara trasera vamos a tomar unas imágenes súper buenas incluso aunque no haya buena iluminación tenemos unos buenos flash en cámara frontal y en cámara trasera y también unas buenas lentes entonces en iphone 10 si lo quieres o si estás pensando también si valdría las penas las cámaras uff el iphone 10 es una chulada yo incluso todavía subo al canal algunos vídeos que son grabados con el iphone 10 así que bueno la verdad el iphone 10 en esto es una chulada me encanta entonces como ven casi solamente encontramos puros pros en el iphone 10 lo único en contra que podría hacer es que pues ya podría ser algo viejito y de ahí en más pues no le veo otro pero un súper pro que tiene este iphone 10 y con ese voy a finalizar es que este dispositivo fue el más nuevo por llamarle de alguna manera que se pudo rescatar para poderle hacer jailbreak por medio de check rain o sea que en este dispositivo si tenemos iphone 10 vamos a poderle hacer el jailbreak en cualquier versión que esté por medio de check rain ya que check rain siempre va a ser compatible con el iphone 10 y siempre vamos a poder disfrutar de un jailbreak en el iphone 10 sin problemas de compatibilidad con versiones ios ni nada eso es un súper pro que tiene el iphone 10 y la verdad yo creo que por eso también vale muchísimo la pena tenerlo si eres amante del jailbreak uff esto sin duda no sé es o podría ser el teléfono perfecto para ti porque tenemos face id porque tenemos unas cámaras súper buenas porque el teléfono es súper rápido no sé qué falla le podemos encontrar al iphone 10 a mí me encanta incluso el diseño les digo que me vuelve loco la verdad es una chulada al iphone 10 yo en serio se los recomiendo que se lo compren lo podemos obtener a un buen precio y con unas funciones excelentes que tienen los dispositivos muy más nuevos pero bueno yo ya me voy los dejo me voy a meter a bañar espero les guste este vídeo espero que le den like que los nuevos se suscriban al canal de mi parte es todo nos vemos en el próximo vídeo yo soy tico de ticology y les digo chau y 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